Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos terminado la sesión. Esta era una sesión grupal Baño de Luz y hemos trabajado con participantes que se han apuntado en Facebook, Instagram, nuestra página de YouTube, también personas que nos han escrito por correos. Hemos trabajado en esta sesión en concreto. Hemos hecho una transmisión de energía de luz divina sin péndulo. También una transmisión de luz divina a través del set Doula del alma, que es un set que trabaja específicamente con el alma. Y hemos trabajado en concreto con el péndulo Neshama. Recordaros que la palabra Neshama significa alma, pero dentro de la tradición judía es uno de los niveles del alma. En este trabajo, es decir, que el propio hecho de que vosotros habéis elegido este péndulo con el que trabajemos con vosotros y la luz divina, nos está indicando que había una necesidad a nivel del alma de poder recibir esta luz divina. Estando a veces encarnados, obviamente, podemos tener bloqueos, resistencias, puede haber fuerzas ajenas a nosotros que vampirizan esa luz, esa energía divina y el acceso a esa energía divina que tiene el alma. Y a veces nos experimentamos teniendo almas altamente desnutridas. Muchísimas personas tienen sus almas desnutridas. ¿Por qué? Porque al encarnarse se olvidan del propósito vital por el cual se encarnaron. No hacen quizás su trabajo a nivel espiritual, a nivel energético y sutil por estar nutriendo el alma. Y conforme van pasando los días, conforme el alma se ve impactada por distintas ondas, por distintas dinámicas, va vaciándose, por así decirlo, de ese suministro de energía divina, de amor divino, que es la gasolina espiritual que necesita el alma. Bueno, en esta sesión parecía que estábamos todos bastante necesitados de esta luz divina, también hemos trabajado de distintas maneras por facilitar la reconexión entre el alma y la fuente, porque también se pueden producir determinadas desconexiones. Nunca es una desconexión total. Obviamente en planos espirituales el alma no se desconecta de la fuente, pero en una encarnación en la que el alma encarna en un cuerpo físico a lo largo de las horas y de los días, de los meses y de los años que pasa este alma encarnada, por distintas situaciones se pueden producir desconexiones en mayor o menor grado. Entonces en esta sesión hemos tenido que trabajar de dos maneras, a través del trabajo con el set de Doula del Alma para facilitar esa reconexión y también a nivel de un trabajo espiritual que he hecho para poder facilitar una mayor conexión con el alma. Cada uno, obviamente, una conexión de su alma con la fuente, lo que vosotros entendéis que es vuestra fuente, que lo mismo no es lo que yo entiendo que es mi conexión con la fuente. Es decir, cada uno respetando vuestras tradiciones y vuestras conexiones. También hemos tenido que trabajar por proteger el aura, porque había también bastante apertura a estados de desprotección del aura. Y luego hemos tenido que trabajar por liberar expectativas y apegos y deseos que nos pueden desorientar y pueden dejar a nuestras almas en una posición vulnerable porque estamos buscando algo que quizás no es lo más beneficioso para nosotros. Entonces ha sido un trabajo de soltar con aquellas falsas expectativas o falsos deseos que no son necesarios y que desorientan a nuestras almas. Y por último hemos trabajado para facilitar lo que sería un puro centramiento del alma en el cuerpo físico y por último anclar toda esta luz a través del cuerpo en lo que sería el mundo material, porque si no nos vamos a quedar volados y demasiado en los planos sutiles sin poder anclar esta energía. Finalmente se hizo una bendición a nivel de la fuente, fue la fuente la que hizo esta bendición a cada uno de nosotros según las necesidades de cada uno de nosotros que pueden ser obviamente distintas. Esto ha sido todo, no había ningún mensaje, simplemente bebed agua, descansad y bueno, espero que os ayude, que os anime, que os dé fuerzas y un abrazo muy fuerte a todos, chao.